¡Cubrimos, cubrimos, arqueño! ¡Bien, bien, bien! ¡Sacamos rápido antes de que vengan! ¡Gol! ¡Vamos, son dedos, son dedos, son dedos! ¡Borrate, Lash! ¡Llevate uno, Lash! ¡Vamos, Lash! ¡Mete, meté, Lash! ¡Ahí está! ¡Tanquilo, Lash! ¡Tanquilo! ¡Lash, tranquilo, bajalo! ¡Volvé, Padio, volvé! ¡Volvé, Padio! ¡No está embarcando ahí! ¡Tapamos, tapamos uno! ¡Tapamos uno! ¡Tapamos uno! ¡Veníte, veníte! ¡Buena! ¡Uy, se rompió la cabeza! ¡Se rompió la cabeza con el hielo! ¡Le hice así, chula! ¡Dale! ¡Dale, solo! ¡Pero mucho! ¡El arquero atajó, se tiró y hizo así la cabeza con el hielo! ¡No! ¡No cobrás, amigo! ¡No ha pasado nada! ¡No! ¡No puede cobrar, chavales! ¡Gol! ¡Viste, viste! ¡Pero qué es! ¡Si va, sí va, haciendo! ¡Fayo, Fayo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, tenia la pelota! ¡Alto regaló, chavales! Creo que el otro... ¡Gol! ¡Profe! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es conozco? ¡Gol! ¡Eh, bueno! ¡Velan! ¡Velan! ¡Cualquier cosa cobraste, ponemos! ¡Dale! ¡Velan! ¡Bajamos, Fabio! ¡Bajamos, Fabio! ¡Bajamos, bajamos, bien! ¡Pantámonos, profe! ¡Uno! ¡Má, dale, arriba! ¡Dale, dale! ¡Bajamos, Fabio! ¡Bajamos, Fabio! ¡Hay que suspirar y irse! ¡Pedile acá abajo, Fabio! ¡Pedile acá! ¡Bien! ¡Bien, fantasma! ¡Bien, fantasma!